Ahora vamos a poner a prueba este life hack de aquí, se supone que si tuviste un examen y te fue medio mal Puedes secuestrar a los hijos de tu maestro y con esto te va a poner el 100 Se ve bastante interesante y me dijeron Jaime, dinos si esto es verdad y si vale la pena Bueno pues pongámoslo a prueba Cuando fui con el profesor a pedirle de cambiar a mi calificación, primero se negó Pero luego le comenté que tenía a sus hijos secuestrados y wow Rápido cambió la cara que tenía Tomó mi examen y cambió mi 23 por un 123, era más que lo que esperaba Por mientras él suplicaba que le devolviera a su familia Algo que no me gustó fue que recibí varias denuncias por secuestro Pero no pasó nada pues le dije al juez que era bait y me dejó ir